Bien, debemos pasar a otro tema ya que como todos los años, el área de deportes de la Municipalidad de Huancayo preparó un hermoso nacimiento, innovando con la realización de un arbolito navideño a base de balones de fútbol y voleibol. Inspirados en las actividades de la ciclovía deportiva que ocupó ocho domingos en Huancayo, los trabajadores del área de deportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo armaron otro año más, su famoso y peculiar nacimiento. Bueno, como decía, inspiramos en la ciclovía, nos hemos inspirado en las diversas actividades deportivas que hemos hecho, está la Maratón de los Andes, está el niño vestido con deporte para siempre, que es el lema que lanzamos a inicio del año y que seguiremos trabajando, porque el deporte debe ser para siempre, no puede parar por el bienestar de las personas. La novedad en la decoración de este año fue un árbol navideño, hecho enteramente con balones de fútbol y voleibol. El perdonarnos y el saber perdonar es la mejor forma de poder estar junto al Señor, es la mejor forma de vida que podemos tener como seres humanos. La responsable del área deportiva, Carla Rato, señala que el nacimiento es una muestra de la gratitud que el personal tiene hacia Dios por las bendiciones de este año 2012 y por haberles permitido hacer tantas actividades en bienestar de la población. Sí, puede venir la población, está abierto para que ellos puedan apreciar y también para que se pueda uno incentivar, motivarse, que el deporte ni las actividades que hacemos nosotros es ajena. La visita es libre y sin costo, solo debe apersonarse al área de deportes de la Municipalidad de Huancayo, ubicada en el Excoliseo Municipal. La visita es libre y sin costo, solo debe apuntarse al área de deportes de la población,